Música Buenos días amigos, estamos aquí en... El día de hoy vamos a subir el Cerro del Vigía, vamos a ir con el guía, de hecho miren, hay mucha gente, ya somos bastantes, de hecho creo que somos los únicos mexicanos aquí. Y este, el tour este sale a las 8.30 de la mañana, todos los días, de hecho están liberando los perros, es aquí, él entrena perros y es una guardería. Los perros los van a acompañar en todo el tour, hasta arriba del cerro. Mírenlos. Entonces, creo hasta ahorita, ya lo hice una vez, ya subí el video, no tiene costo, es solamente lo que quieran dar de propina. Entonces ahorita ya vamos a empezar el recorrido. Acompáñenos, aquí les voy a poner unas bonitas imágenes. Música Miren amigos, de hecho esta área, yo siempre lo he dicho, cuando vayan a volar su drone, miren aquí tienen una colección de drones. Miren, Mavits, de todas las marcas. Entonces todos estos caen, caen aquí en el cerro. Yo ya perdí uno, yo ya casi no vuelo aquí en el arco del drone, porque hay mucha interferencia, hay yates, cruceros. Y pues te lo tumban. Música 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 Bueno amigos, ya oímos la explicación del guía, nos explica todo lo, toda la historia de aquí del cerro, las personas, la ubicación, las propiedades, los cuarsas, todo lo que hay aquí que pueden encontrar. Y ahora sí ya vamos a subir, aquí ya se va a poner un poquito más complicado, porque hay que escalar en una parte. Pero van a ver el tesoro que vamos a encontrar allá arriba, la vista. Música Música Y aquí viene la gente, de hecho miren la vista. Aquí en el camino te vas a encontrar mucho lo que son las chollas, biznagas, cactus y mucho tipo de plantas secas. De hecho ya vi una vez que otra cachorilla por ahí. Pero miren, vamos a empezar a escalar. Música 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 Cada vez más complicado el camino, vean, vamos a poner un poquito de su luna allá la gente. Miren, pero ya miren, llegando allá arriba todo cambia, ahorita van a ver la vista. Música Ahí vamos, ahí vamos. Vean, que padre se ve más. Pesadita la subida, eh. Yo creo que así deben de tener algo de condición. Cuando vengan aquí al cerro, vénganse preparados con agua, múganse bloqueador. Si no quieren quemar los brazos, pues pónganse manga larga. Yo pues soy costeño, yo así aguanto. Ya, y van quedando unos parados en el camino, agarrando aire. Música Bueno, miren amigos, sí creo que voy a dejar de grabar un poquito porque voy a ocupar las manos hasta que ya. Música Ahí viene la raza subiendo. Música 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 Miren amigos, ya llegamos aquí arriba. Miren que bonito se ve. Esos que se ven, es el mar pacífico. Y aquí la gente ya se está poniendo en pose para sus fotos. Aquí está la bandera. De hecho antes había una cruz, en el video anterior véanlo, había una cruz. De hecho el vato que está ahí tomando esa foto está en la puro villa. Con la chava esta. Está bien peligroso. Pero bueno. Tengan mucho cuidado cuando suban. Miren que bonito, que chulada. Está bien tranquilo el mar, ahí se ve como cambia el color del mar de turquesa más oscuro. Wow. Pues la gente encantada aquí. Somos los únicos mexicanos el día de hoy. Jajaja. Órale. Ya llegamos a la punta del cerro. El cerro del Viquilla. Tenemos unas panorámicas increíbles. De hecho, necesito comprar un selfie stick. Para que mi cara salga más lejos. Está muy cerca la toma de mi cámara. Miren allá la gente. Voy a ir para aquel lado. Cuando vengan tengan mucho cuidado. Sí, sí está algo complicado. Pero hay que tener mucho cuidado. Vinieron niños. Es una de las grandes nombres, niños, todo. Pero pues. Echese una vuelta. Vale la pena. Las fotos aquí arriba están increíbles. ¿Verdad? Bueno, miren amigos. Ya crucé hasta este lado de acá. De hecho, miren qué bonito se ve. Ahí está el dedo Neptuno que le dicen. Y de este lado de acá pueden ver mi casa. Ahí miren. Ahí está abajo. La alberca que le mandé a hacer a la Frida. Ahí está. Del lado del mar Pacífico. Ahí en la punta se junta el mar de Cortés y el mar Pacífico. Es una belleza este lugar. Tienen nada más. Cuando vengan a cabo. Echense una vuelta al tour del Cerro del Vigía. Este sale a las 8.30 de la mañana. Creo que los sábados o los domingos no. Pero entre semana pueden venir. Ahí pusieron. Echense una vuelta. Está yendo hacia la playa de la empacadora. O hacia donde están los de la marina. Por algo así. Se vienen por todo. Por Maleconcito Boulevard hasta el final. Y ahí van a ver. Entonces. Echense una vueltecita. Está padrísimo. Es un lugar que hayan de venir. ¿Ya estás explorando con Sergio Vázquez amigos? Siguen descubriendo muchos lugares aquí en La Baja. Y no se olviden de compartir los videos. Adiós. Bueno. Mentira. 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 Vamos a caminar para allá. Vamos a poner el video dual amigos. Vean. Ahí estamos viendo lo que es el mar pacífico. ¿Qué está? La da mierillo. Uy. Pásale güero. Tengo un güero traje que pasar. Esta es la vista de Cabo San Lucas. Para que vean cómo ha crecido. Pues ya vamos a empezar ahí. Ya vamos a empezar a bajar. Y vean el mar pacífico. Qué chulada. Como les dije. Del otro lado de allá. Está lo que es el. Se juntan los dos mares. El mar de Cortés y el mar pacífico. Pero está bien bonito. La vista. Si no le tienes miedo a las alturas. Por acá te esperamos. Porque sí. Sí da mierda. Y vean nada más acá. La bahía de Cabo San Lucas. ¿Miren? Qué hermosura. Qué chulada. Qué chulada. Van a ver los videos amigos. YouTube. Seguro en buenos videos. Buenos lugares. Buenas locaciones. Bonitos lugares. Que les voy a presentar. Rolando con Sergio Vasquez. Pues vámonos. Vámonos para abajo. Bueno amigos. Ya aquí viene el descenso. Es una partecita. Nada más que va a estar así. Como que en la orillita. Pero miren. Ya la están pensando varios. Así que no está fácil. Pero en realidad sí está fácil. Hay que intentarlo. Que no les dé miedo. Y vamos a avanzar aquí. Miren ahí viene mi hermano Iván. Le da miedo las alturas. Hombre. Viene batallando machín. Y vamos a avanzar aquí. De hecho, miren, ahí aventé el bote Porque con la cámara Ocupo las manos para bajar este pedacito Si traigo las manos ocupadas Luego me voy de océano Gracias por esperarme, botecito Ahí vamos la bajadita Se ve así Bueno amigos ya venimos ya casi bajando, la verdad estaba un poquito complicada la bajada, hay que tener mucho cuidado Se cayeron varias personas Se resbalaron pues ahí Pero todo bien Ya vamos a terminar Ahí vienen unas niñas, se aventaron toda la gira por allá arriba Bueno, ya vamos a llegar al punto de donde salimos Miren, allá atrás viene toda la gente todavía Hoy si fuimos muchos, bastantes Entonces, pregunten por el tour, yo aquí les voy a poner más o menos donde pueden venir Y ya saben, aquí con nuestro amigo Bueno amigos ya terminamos aquí lo que es el tour De hecho, ahí se echan las propinas para el guía Estuvo padrísimo Bueno amigos, entonces aquí terminamos el día de hoy Con muchas gracias a todos los seguidores del canal por acompañarme en esta aventura Estuvo padrísima, los invito a que vengan a realizar este tour Estamos aquí, miren Les voy a poner Frente a la naval, en la marina Se vienen por toda la orilla de la marina de Cabo San Lucas hasta el final Y este, hoy pensé que pise una caca Porque aquí entrenan perros Y aquí mero, miren Ahí se ve atrás el local Bueno, ya terminamos el tour amigos Muchas gracias Vamos, invitamos aquí a la gente Déjense venir Déjense venir Todos los días Domingo y viernes a 8.15 am 8.15 am Ojalá lo pierdan Ojalá lo pierdan Tranquilo Y no traigan su dron porque aquí se queda O muélenlo bien O muélenlo bien Ahí nos vemos Adiós Nos vemos amigos en el siguiente episodio Bye bye